El encuentro entre Santos y Morelia en el Estadio Corona tuvo un protagonista, el peruano Raúl Ruiz Díaz, quien anotó tres de los cuatro goles de Monarcas, mientras que Diego Valdés había adelantado a los visitantes al minuto 21. Por los guerreros, Jonathan Rodríguez empató momentáneamente el marcador al 39, mientras Carlos Izquierdo se acercó el 3-2 a los guerreros. Con ese resultado, Santos Laguna se quedó solo con un punto y el lugar 17 de la tabla, mientras que Monarcas Morelia llegó a cuatro unidades para situarse en el octavo puesto.